Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque esto es real Una cadera de tiendas de segunda mano ya vende Playstation 4 Slim por 450 euros La firma británica está ofreciendo a los vendedores comprarla por 356 euros por cada consola Hay 6 unidades en total y es que puede que el lanzamiento de Playstation 4 Slim sea uno de los más extraños Que se han dado en los últimos años y casos, porque sin presentación oficial previa Ya hay una cadena de juegos y electrónica de segunda mano, en este caso Zex Que ya tiene en su poder 6 unidades de Playstation 4 Slim para vender Lo interesante es que ambas unidades, bueno que las unidades han sido tasadas en 445 euros Ofreciendo 356 euros a los usuarios que decidan vender sus máquinas allí Se da por hecho que el precio incluye el valor de la propia exclusividad de tener y agenciarte Una plataforma que ni siquiera ha sido oficialmente presentada por Sony Aunque ya están tiendas de segunda mano La fecha de estreno y el precio oficial de la plataforma de hecho son todavía un misterio Se da por hecho que Playstation 4 Slim llegará a las tiendas en múltiples versiones Su presentación oficial será para el Playstation 4 Meeting del próximo 7 de septiembre en Nueva York Ayer se destacaba el silencio y las mejoras en el mando de la plataforma Pero bueno, esto llama muchísimo la atención, que queréis que os diga Tenéis la prueba en la fuente en la descripción Y poco más, esto es lo que hay Podéis comprobarlo por vosotros mismos Ahora mismo en esta ocasión les quedan 5 en stock No sé, que pensaréis Tenéis la prueba en la fuente en la descripción Hasta la próxima, chao